Y sobre todo, una de las cosas importantes, y ya casi para terminar, es la revitalización que se hace de esta zona, ¿no? Sí, claro, es que esto va a suponer un movimiento en esta zona, no exento de alguna dificultad, si los melillenses nos empeñamos en ir en coche a todos los lados, pero sí que es verdad que es una zona donde, entre las nuevas obras que se están haciendo y este centro multiuso, yo creo que va a dar una vida especial y un realce especial a una zona que es el mismo centro de Melilla. Con lo cual yo creo que va a servir como un punto revitalizador de todo, ya no solo como zona comercial, sino como zona de eventos, zona académica, zona relevante cultural. Pero lo que sí es que, como dirían mis amigos de Conbici, usando el coche conveniente y moderadamente, porque si no, sí que es verdad, si todas esas personas se empeñan en venir en coche hasta la puerta del centro de adultos, de la escuela de idiomas o del conservatorio, pues seguiremos haciendo de Melilla una ciudad del siglo XX en vez del siglo XXI. Gracias por ver el video.